Suscríbete a nuestro boletín entramos en la recta final de nuestra belleza latina de seis finalistas que quedaban en la universidad de la moda una más quedó eliminada esta noche y ella es la venezolana Andrea González. En el show de esta noche la música corrió a cargo del grupo Ciencio y Leslie Gaze. Además, las finalistas probaron sus dotes como cantantes en el reto, Bellezas del Playback, una versión del popular show, Lip Sync Battle. Aquí las concursantes interpretaron temas de Thalía, Chiquis Rivera, Pink, Karol G y Ozuna, entre otros artistas del momento. Mientras tanto, los lectores de People en Español continúan votando en línea por su candidata favorita, para ser nombrada como la chica People NBL. La ganadora de esta semana es nuevamente Migbelis Castellanos con el 52% de los votos, seguida por Yaritza Owen, con el 4%. Suscríbete a nuestro boletín las cinco finalistas que quedan en el reality son, Yaritza Owen, Migbelis Castellanos, Zaylil Rosario, Nancy Alejandre, Maciel Mantilla. Las votaciones continúan. Al final del concurso en diciembre, la finalista que logre el mayor apoyo de nuestros usuarios esa semana, será la que finalmente se lleva a casa la corona de chica People NBL. Vota a QI por tu favorita. El episodio 9 de Nuestra Belleza Latina se transmite este domingo, 18 de diciembre a las 8 de la tarde. Este pacífico, 7 de la tarde. Centro, por Univisión no te lo pierdas. Centro, por Univisión no te lo pierdas.